En el marco del aniversario número 78 de la Fundación de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el diputado local y secretario general en Puebla de la FTP-CTM, Leobardo Soto Martínez, acompañado de autoridades federales, estatales y municipales, así como líderes de diferentes sectores obreros en el Estado, colocó la primera piedra de la barda perimetral y fachada del Panteón Municipal, de Rafael Lara Grajales. Gracias al diputado local, Leobardo Soto Martínez y al gobierno del Estado, que nos van a apoyar a hacer otros trabajos más, otras obras. Diputado, gracias por hacernos parte de esto. Presidente, que todo vaya muy bien en este nuevo gobierno. A manera de homenaje, el camposanto de este municipio llevará el nombre de Salomón Soto Telles, gran líder de la región y parte fundamental del CTM. Es una primera obra que echamos a andar en unidad con muchos empresarios y con muchos amigos de diferentes organizaciones que se están sumando a estas obras que les hemos llamado de carácter social y con el apoyo en unidad de todos. Porque no nada más va a quedar en la dignificación del Panteón, como les he dicho, van otros proyectos como las aguas residuales, de todo lo que se genera acá, pues vamos a estar proyectando para que por fin se entuben después de 40 años. Los trabajos de la barda y fachada se realizarán durante los próximos 90 días y la inversión será de 485 mil pesos. Cubrirá una extensión de casi 500 metros lineales. El diputado y líder, Leobardo Soto Martínez, mencionó que la obra será supervisada por el arquitecto Alberto López, quien es originario de esta región. Para el presidente municipal de Rafael Lara Grajales, Víctor Gasca, la edificación de la fachada y barda perimetral del Panteón servirá para combatir el vandalismo y hurto de piezas que adornan los sepulcros. Pero con esto pues vamos a evitar todas estas situaciones y aparte pues es uno del principio de muchas cosas que tenemos en mente, de muchos planes que vamos a realizar y creo que es un inicio muy bueno para el municipio. Hoy lo estamos cumpliendo, hoy iniciamos una obra que conjuntamente con empresas como CODESA, con empresas como Empacadoras San Marcos, con productos alimenticios y con todo mi comité ejecutivo aquí reunido en pleno, hemos acordado llevar a cabo esta obra en unidad. Leobardo Soto Martínez recordó que los días 27 y 28 de marzo se realizará la Asamblea Nacional en Guadalajara, Jalisco para conmemorar los 78 años de vida de la CTM, encabezada por el líder nacional don Joaquín Gamboa Pascoy y el diputado federal Carlos Aceves del Olmo. A todos los setemistas, los más de 5 millones de setemistas que somos en el país y bueno a los más de 75 mil setemistas que somos en Puebla y que seguiremos creciendo. Por la emancipación de México, CTM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!